Dos gladiadores se van de la competencia, dos van a poder ir junto a Jesus a estar un tiempito más en la banca. Están listos, están preparados. Arranca el desarmado de puentes cuando decimos 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Arrancan esta competencia Enzo y Santi, justamente había sido Omar y Santi los que arrancaron la primera competencia, pero ahora mismo es Enzo el que al parecer quiere asegurar y pasar primero. Ambas duplas tienen la convicción de que podrían ganar el día de hoy, eso es bueno, la actitud está presente. Ahora hay que ver cómo manejan los nervios, la ansiedad y justamente el nivel y la técnica de competencia. Hasta el momento, Santi, pienso bien en parejo, prácticamente sacando la misma tabla para seguir armando, o mejor dicho, desarmando esos puentes. La fanaticada en redes sociales está comentando, está listiendo a su dupla favorita, están apoyando también a sus gladiadores favoritos, así que pueden contarnos qué pasa en arroba.cate7pgriega. Bueno, ahora mismo están reaccionando porque les cuento que en el live hicimos una encuesta con cada uno de los gladiadores de quién quieren que se salve hoy. Espa, ¿y cómo vino la cosa? Sí, no lo puedo compartir, porque me pidieron confidencialidad, todos son queridos, pero tienen sus favoritos. Quedó ahí, quedó ahí en el vivo. Quedó ahí. Vamos a un par de comentarios ahora de esta competencia. Vamos, Enzo, te apoyamos. Vamos, Enzo, vos podés diseñar y peror tega también. Esperanza que da su apoyo para Enzo. Ojalá os mantenga el trabajo de Enzo. Dice Enzo. La quiero leer los fanáticos de Mauro y Santi. Empiecen a escribir, apoyar también. Quiero que eso se salve, dice María Villar. Hasta ahora la encuesta refleja el chat, 62% para Enzo y Osmar. Solamente el 38% para Santi y Mauro. Pero esto está muy parejo. Apenas arrancó 8 minutos, 27 segundos y el tiempo no para. Solo sigue. Es justamente eso el que da esa primera campanada. Le sigue Santi y eso ya la habilita a Osmar, también a Mauro para encarar con todo esta competencia. Parecía por momentos que Enzo iba por detrás de Santi, pero luego lo logró. Logró y pudo recuperar una muy buena ventaja. También Osmar ahora mismo lo está logrando y está avanzando bastante bien. Acá es donde se viene el momento más delicado que es justamente el tercer mago. Los gradadores no dejan de apoyar a los compañeros del equipo rojo, del equipo amarillo. Todos siendo partícipes. Muñez. Vamos, Mauro, no pierdas la ventaja que tenés. Dale, más rápido. ¡Casa Mariposa! Está apoyando a Mauro Torito. Aquí estás apoyando. Fuerza, Mauro, tranquilo. Apoyo de Torito para Mauro también. Y Atos, el capitán del amarillo. Aunque tengo dos gladiadores en cada equipo, soy lo mejor y que todos se esfuercen. Que lo sean competencias, la actitud de Atos como capitán también. Bueno, por acá también tenemos algunos integrantes de la Furia Roja. Adi, en este caso, ¿tu apoyo para qué equipo va? Mi apoyo va para el rojo también. Las equipos también son de equipo contrario, así que mi apoyo y lo mejor para ambos. Bueno, algo parecido a lo que decía también el capitán del equipo amarillo. Spidersack, en este caso, ¿tu apoyo para quién va? Dale, Osmar, concentrate, tranquilo, no te apures. Y el sol que hoy brilla más que nunca, con más razón después de lo que pasó el día viernes. Sol, ¿a quién va tu apoyo? Dale, Mauro, tranquilo, tranquilo. Dale, Mauro, andate. Siete minutos. Araceli, ¿tu apoyo? Vamos, Mauro, tranquilo, dale. Por acá también Patilú quiere dejar su comentario, Pati. Dale, Mauro, vos podés, dale, demostrá que vos podés. Bueno, integrantes de la Furia Roja también, que en este caso, están dejando su apoyo para Mauro y también para Osmar. Ojo, hay equipos divididos justamente porque los gladiadores, las duplas también están divididas. Exactamente, y Enzo es el que está bastante desesperado porque la ventaja que le dio a Omar por sobre el equipo de Santi y de Mauro es una ventaja que está perdida. Ya, y ahora él tiene que darlo todo para recuperar la velocidad que le está metiendo Enzo a la competencia. Es impresionante. Le metió un aturruinado a su pasada justamente para tratar de igualar. Y ojo, fíjense lo que está haciendo Enzo ahora. Es la técnica que en su momento la vimos por primera vez con el Funky Boy. ¿Recordás, Kaz, que justamente él mostraba esta técnica que le favorecía a la hora de competir en desarmados de puentes? Ojo, ahí está Santi sacando esas mariposas que a veces son un dolor de cabeza y lo mismo está haciendo Enzo. Hasta el momento la cosa está muy, pero muy pareja. Demasiado pareja, Dani. Los dos optaron, los dos equipos optaron por no sacar ese último peldaño. ¿Te fijaste cómo el último peldaño está fijo en todas estas escaleras? Gracias, Santi y Enzo ahora están en una situación de paridad. Los dos están peleándose con esas maripositas. Así que, muñeco, ¿con quién estás hablando? Estoy con el Funky Boy justamente. A ver, Alan, contanos a quién apoyás hoy. Oh, Santi, ¿cómo es? Concentrate. El apoyo va para Santi, por ende también para Mauro. Para Mauro también. Bueno, muy bien. Enzo volviendo, retoma la ventaja en la pareja de Enzo y Omar. Exactamente. Nuevamente es Enzo el que le está dando ventaja al equipo que él está formando con Omar. Vuelve a enfrentarse a esta parte en la cual tiene que sacar esos cubos y meterle toda la velocidad. ¡Cinco minutos! A esa escalera. Hoy las parejas están compitiendo con una presión que es muy fuerte. Una presión que es particularmente importante en esta jornada de competencia porque no es que pierden color. Pierden la posibilidad de seguir en el programa. Y ellos saben perfectamente de que tienen que dejar todo en cada una de las competencias. Cuatro minutos cuarenta y la fanaticada también está votando. Tenemos 62% de votos para Enzo y para Omar. Mientras que el 38% de la fanaticada vota para Santi y Mauro. ¿Sabes qué? Omar recibió una amonestación. Fue por salir antes de tiempo, ¿verdad? Por salir antes de que Enzo toque esa campanada. Empanada cinco segundos la amonestación tuvo y eso ya valió para que Mauro lo alcance. Y nuevamente haya una situación de paridad de empate entre ambos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios se viven en esta jornada de eliminación de gladiadores de la banca! ¡Ojo! Ahí está Jesús... Perdón, digo Osmarco en el casco de Jesús. ¡Otro minuto! Atención, muchos comentarios también en redes sociales, pero también los compañeros están opinando. Es cierto, Muñe, que hay un supuesto rumor de que el Funky Boy aparentemente tiene preferencia por alguno de los compañeros. Pero en este caso me dijeron que no quiere que gane Osmar. Alan, ¿qué hay de cierto en ese comentario? Osmar es mi enemigo, pero está bien. Le apoyo a Santi y a Mauro. O sea, podemos decir que al ser de un amigo, obviamente, querés que no gane el día de hoy, que pierda directamente. Y que gane el mejor realmente, pero yo le apoyo a Santi y a Mauro. Bueno, lo dejó bien claro. Realmente afirmó este comentario que es algo que se había escuchado en los pasillos, en el backstage. ¡Ojo! La competencia sigue y vamos avanzando. Tenemos tres minutos, catorce segundos. Tien minutos. ¡Ay, ahí se cayó, Osmar! Se cayó y va a tener que arrancar nuevamente su recorrido. Y obviamente esto ya le deja en marcada desventaja al equipo de... ¡Tien minutos! Osmar, Enzo está desesperado. Realmente Enzo está dando vueltas, está girando, no sabe qué hacer, cómo reaccionar ante esta caída que tuvo Gokumar. Y también al mismo tiempo estamos viendo cara de preocupación en Gokumar, porque sabe que es un error que le puede costar muy, pero muy caro. Claro, no solamente allá el error va a repercutir en Gokumar, sino que también en Osmar. ¡Ay, Dios mío! Ya, yo creo que tenemos que continuar nomás con la competencia hasta el final y después le pedimos al señor Ojoez que justamente venga y nos aclare bien, porque ya está detrás nuestro el error garrafal. A partir de ahí... Uno de los gladiadores que ahora mismo está en competencia, pero vamos a dejar que el tiempo termine. Vamos a dejar que se acabe el tiempo de competencia y luego el señor juez va a venir porque los dos están muy concentrados. Los dos señores jueces están muy concentrados en la competencia, así que vamos a dejar que el tiempo siga corriendo. Vamos a dejarlos también a los gladiadores que se concentren y después vamos a hablar de un error grandioso que se acaba de cometer. Aprovechemos mientras y veamos qué está pasando en el vivo de Arroba Calle 7PY, porque así como los compañeros también están gritando, están apoyando, la fanaticada está haciendo lo mismo. Muñez, ¿cuáles son los comentarios que en este momento van llegando a través del vivo? Bueno, 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 muy, pero muy caliente este lunes, claro que sí. Mucho enojo con Omar y su pasada, también el retraso que ha tenido Mauro. Le piden más velocidad a Mauro, espero que eso se salve, dice Victoria. No quiero que eso se vaya, dice Madi. Ahora Santi va a dar otra campanada más, la campanada número 5. Y en este caso volviendo Enzo. Más concentración, Omar, Dios mío, dice Sole Fernández también. Vibrando tanto en Facebook como en Instagram. Lunes con más de 10.000 espectadores. Y nos vamos a meter al último minuto. Y la banca es solo para dos. ¡Qué nervios! Último minuto, último esfuerzo, último aliento que van a estar dejando estos cuatro gladiadores. Y no es solamente para salvarse, no es solamente para recuperar. ¡Un minuto! No, es para permanecer en la competencia, para ese es el esfuerzo. Cuando están empezando a sentirse cansados, cuando están empezando a decir voy a regular, no voy más. Bueno, piensen que hoy están compitiendo para seguir en competencia, para no abandonar Calle Cielo. El que no para de gritar desde que arrancó esta segunda competencia es Enzo. Realmente está haciendo como el apoyo moral, psicológico. Todo para que su compañero, Omar, pueda rendir. Y él sabe perfectamente que no es solamente el pellejo de su compañero, es su propio pellejo el que está en juego. Y Enzo lo que menos quiere, ir a la casa. Él quiere. ¡Vinca segundos! Sueña con permanecer en esta gran batalla. La tercera temporada de Calle 7. Así como Mauro, así como San. ¡Vece! Así como todos los gladiadores. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! La competencia termine. Enzo se retiró, pero necesitamos hacer una aclaración, señor juez, porque en medio de la competencia usted vino con el casco de Omar. Me parecía raro porque lo vi compitiendo con el de Jesus. Yo hasta me equivoqué, le dije Jesus en un momento. Están con cascos que no son de ellos, con autorización, ya sea porque se le rompe o le quede grande. Esta competencia, si lo hubiera ganado Omar con Enzo, habría dado lo mismo porque aquí está el casco de Omar en perfectas condiciones. No lo he encontrado al momento de competir. Bueno, el casco estaba aquí todo el rato en la grada de atrás y eso lo hubiera obligado a competir con el casco de Jesús. Eso no se puede hacer. Los competidores saben que esto es una herramienta valiosa, así que los 200 puntos son para... Santi y Mauro. Bueno, Santi y Mauro que ya estaban festejando justamente la victoria. Gracias, señor juez. Y lo tenemos a Omar que está con cara de desentendido, triste. Y por otro lado, Enzo que salió del estudio, salió furioso en Muñez, fue a buscarlo. Empecemos con Omar que está acá. Sí, Omar, venimos acá en el medio. Vamos a preguntar, ¿qué pasó con el tema de tu casco? ¿Qué pasó? No, mi casco me queda demasiado grande. Y como que vi que otras personas también utilizaban otros cascos de gladiadores. O sea, los gladiadores usaban cascos de otras personas, ¿verdad? En Agarre también yo no sabía que se tenía que avisar y usé nomás. Claro, porque los que usan los cascos de otros gladiadores está previamente acordado. Hay una autorización por parte de los jueces de producción. Y justamente el único caso es el de Liz y Ara, donde ellas justamente comparten casco. En este caso, si vos tenías esa queja, lo ideal hubiese sido que hayas levantado ya el reclamo a producción. Porque nos estamos enterando todo ahora de esta situación particular. Ese casco que comparten Liz y Ara ya no tiene luego nombre. Porque justamente también a nosotros al momento del relato también nos puede llegar a confundir. Y mismo a los señores jueces, a la fanaticada. Así que, bueno, Osmar a darlo toda la tercera. Hay una chance más. Hay una chance más. También quiero pedirle disculpas a todos mis fanaticadas, a los que me apoyan, de verdad. Pero todavía no, todo está perdido. Ganamos, tenemos 100 puntos. Y yo sé, le quiero decir a Enzo también que me disculpe. Vamos a abrazar en esta tercera competencia, Enzo, con todo y así para ganar. Yo creo que nos... te pido disculpas también. Bueno, Enzo, palabras cortitas del resumen, las disculpas aceptadas. Bueno, Osmar, yo quiero que te concentres y pienses en lo que vos mismo te decís todos los días. ¿Y cuál es? Que querés salir de banca. Pensá en eso. Vos sos buen gladiador, pero tenés que concentrarte, viejo. Concentrate. ¿Entendés? Chicos, se viene la tercera competencia. A concentrarse, a enfocarse, porque es cierto. Es la última competencia en la que se viene dentro de un ratito.